¡Suscríbete! 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 Cada año en el cielo un milagro veo brillar Cientos de luces flotando Y sé que para mí será mi más grandioso deseo Es poder verla subir Y aunque sé que no saldré Algo me dice que sí Siento que algo pasará Si tan solo eso puede ser realidad Mi deseo es poder estar Contemplando de cerca la magia de ese lugar Poder correr ¡Liber! Poder viajar ¡Liber! Y conocer ¡Liber! El chico ideal ¡Liber! Poder tocar ¡Liber! Roca enrolear ¡Liber! Soy Rapunzel Rob J西 Rob Juscel Rluون Remix Rob Juscel Rob Juscel Rob Juscel Poder correr Poder viajar y conocer el chico ideal Poder tocar, rock and rollar, soy Rapunzel 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 Gracias por ver el video.